Así que elegiste la opción 2, entonces... Ahora eres parte del gran Lemon Batallón De Lemon Studios te necesita Tú podrás ayudarnos de dos maneras La primera con... Ver todo el contenido que te ofrezcamos Dando like y comentando Compartiendo con tus amigos y comunidades Y claro, tú también podrás reclutar personas Invítándolos a unírsenos La segunda Apoyando monetariamente, solo si eres mayor de edad Habrá múltiples opciones para hacerlo Apple, Patreon, Ko-fi, Wishlink, Membresías del canal Cada apoyo que recibamos va a ir destinado a nuestro material de equipo Como micrófonos, computadoras y tabletas digitales Ya que actualmente trabajamos con teléfonos móviles Y ahora, aquí viene lo verdaderamente importante ¿Cómo reviviremos las series canceladas? ¡Trabajando juntos! Todos los que están creando entretenimiento a nivel profesional De forma independiente como de Lemon Studios Demostrando a las compañías que no es necesario su financiamiento O licencias para dar buenas series y películas Literalmente patearles el trasero con amor Y es ahí donde entramos nosotros con... Y es ahí donde entramos nosotros con... Cartoons Justicia por Venganza Un cortometraje que relatará un futuro post apocalíptico Donde las caricaturas de todas las compañías Están al borde de la extinción Podrán ver a Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, Sony y demás compañías en el crossover que todos deseamos Es hora de que el público les diga que hacer Para mantenerse en la jugada Iniciando una nueva era de crossovers Esto dará a las compañías la oportunidad de crear universos compartidos Salvando las historias y personajes de sus animaciones Y así romper las barreras que los separa del éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!